Vamos a hablar de economía, Andrés. Alfredo, ¿con qué venís hoy? Bueno, vengo con números, pero con uno de los temas que tocamos recién en la mesa es esta incógnita respecto de los subsidios. ¿Qué va a pasar con los subsidios a los servicios públicos y particularmente al transporte? Vamos a entrar ya mismo en las placas, porque tengo números desglosados respecto del tema del boleto. A ver, boleto a 750 pesos, ¿se acuerdan cuando hace poco en campaña Massa publicitó en cartelería en Buenos Aires, boleto, Bullrich, tanto, boleto Milley, tanto, boleto Massa, estamos. Esto es algo parecido, pero lo vamos a explicar de dónde sale ese 750 pesos. Esos 750 pesos es el boleto teórico que pone la FETAP en función de una fórmula polinómica que aparece en el contrato de concesión y que dice salarios tanto, costo de insumos tanto, reposición de unidades tanto, etcétera, etcétera. Todo eso daría ese valor teórico. De ahí hay que agregar los subsidios que hay, que pone Nación, Provincia y Municipalidad y estaría dando los 240 que vale hoy el boleto en la práctica. Han salido las empresas de transporte del interior, nucleas en la FATAP, a advertir sobre la situación terminal en la que atraviesa el sector. No la FETAP de Córdoba, la FATAP en su conjunto. O sea, la FATAP es la Federación Nacional a través de todas las empresas del interior a decir que la situación es terminal y que requieren un sinceramiento inmediato de tarifas. Y quieren subsidiar la demanda. A ver, esto va en línea con lo que quiere Milley y con lo que implementaría el coterráneo Franco Mogueta, que en realidad yo creo que no es de acá, creo que es de otra provincia. ¿Ah, sí? Sí, pero bueno, no importa. Fue funcionario de Schiaretti, de hecho creo que lo es todavía, hasta el 10 de diciembre, en la Secretaría de Transporte. ¿Qué sería subsidiar la demanda y no la oferta? Hoy los subsidios nacionales, provinciales y municipales van a subsidiar a las empresas. Parte del costo salarial, costo de los insumos, etcétera, etcétera. Y después tenemos los boletos subsidiados, que son el BEC, el BAN, el BOS, etcétera, etcétera. Y en la SUBE también tenemos los atributos que se subsidian. Bueno, la idea del gobierno de Javier Milley es que ya no se subsidien más los salarios, los insumos, o sea, nada de las empresas. Todo lo que vaya subsidiado va a ir a aquellos que más lo necesitan, los que no pueden pagar la tarifa plena. El resto, que pague el costo real del servicio. ¿Cuál es el costo real del servicio? Bueno, FETAP dice 750 pesos. Estaríamos hablando de un aumento contundente. Vamos a la siguiente y vemos los números. A ver. A ver. Decíamos, hoy estén los 40. Hoy, según FETAP, el boleto con subsidio teórico debería valer 470 pesos para la FETAP. ¿Por qué la diferencia entre eso y eso? Básicamente porque, ¿qué hace la municipalidad? Con cierta lógica, digamos. Agarra la polinómica teórica que le pasa a la FETAP y dice, che, bueno, a ver, esto tachá, lo tachá. ¿Qué tachan? Renovación de unidades, etcétera, etcétera. Por eso tenemos el sistema que tenemos. Por eso un colectivo pasa el ITB y a los 5 días se rompe. Por eso las frecuencias no son las que son. Por eso, bueno, el servicio, la verdad que es definitiva deficiente. Seguimos con la siguiente, por favor. Por eso, ¿cuánto aporta hoy por boleto cada jurisdicción? La Nación 60 pesos, la provincia 60 y la municipalidad 80. En principio, el año que viene, la Nación no va a aportar más esos 60, aparentemente. Hay que ver si la provincia, o sea, Martín Yallora sigue aportando lo que aporta, porque Yallora va a sufrir el ajuste nacional como cualquier otra provincia. Y hay que ver si la Muni, o sea, Daniel Pasarini sigue poniendo lo que está poniendo Yallora hoy, que es un montón de dinero, fíjense que pone más que el resto, ¿no? Digo, si no pusiera ninguno de ellos, ¿quién pone? Nosotros, los que pagamos el boleto a diario. Un dato más y ya para aclarar, las tarifas de los servicios en general van a sincerar los costos y, bueno, los subsidios van a recaer entre los más vulnerables. O sea, va a haber mucha gente que pague tarifa plena, digamos que el costo real del servicio, y cuando digo servicio, no solo hablo de transporte, hablo del servicio de energía, de la prestación del servicio de gas, y los más vulnerables, bueno, pagarán lo que se llama tarifa social o el N2, que es el tarifa con subsidio. El resto, de pagarán la tarifa plena, así que muchachos, a prepararse porque se vienen, no sé si en el cortísimo plazo, Mille dijo que esto no va a ser de un día para el otro, pero, bueno, habrá que esperar qué dice la bendita y famosa León. Bueno, vamos a estar atentos a por su vez. La información que nos trae nuestro compañero Alfredo. La semana que viene va a haber muchas novedades. Mucho trabajo.